La vida es sueño. Hostel admite mascotas y ofrece alojamiento en hornillos de cameros. El establecimiento alberga un bar. Las habitaciones disponen de cafetera. Este establecimiento dispone de cocina compartida. En los alrededores se pueden practicar numerosas actividades, como ciclismo, pesca y senderismo. Logroño está a 30 kilómetros de la vida. Es sueño. Hostel y Soria a 48 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com